La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenos días Honduras, bienvenidos sean todos a otro emocionante millonario Sorteo de Loto. Son las 11 en punto de la mañana de hoy jueves 8 de noviembre de 2018. Vamos a iniciar pegándole a la suerte con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número favorecido, 47. 47, segundo número ganador, suerte, es el 10, tercer y último número, 85. Repito, 47, 10 y 85. A continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados porque dos números son mejor que uno. Primer número ganador de esta mañana, primer dígito, 7. Segundo dígito, es el 2, primer número premiado, 72. A continuación el segundo número ganador, primer dígito, 5. Segundo dígito, es el 7, segundo número premiado, 57. Reitero, 72 y 57. Queridos soñadores, el momento que estaban esperando ha llegado y hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes quiero informarles que ayer en el sorteo de las 9 de la noche, el número ganador fue el 06 con su símbolo de sueños, elefante. Y con este entregamos en premios más de 1.200.000 empiras. Y tuvimos en total 1.704 ganadores a nivel nacional. Veamos qué dirá su suerte en esta mañana. Primer dígito, 2. Segundo dígito, 5. Número ganador de la diaria, 25 con su símbolo de sueños, balanza. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo, otros números que le relacionan 0, 4 y 60. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Suerte. Este es el 4. Repito, número ganador de la diaria, 25, balanza. Y para más uno es el 25 más 4. Bueno amigos, me despido por esta mañana recordándoles que pueden adquirir su cubiloto por un donativo de 150 lempiras y así apoyar esta gran obra de amor que es Teletón. Además puede ser uno de los 5 ganadores de 10.000 lempiras. El sorteo se realizará el 8 de diciembre. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto. ¡Suscríbete al canal!